Música Pleitazo en Bronco Ramiro Delgado señala a Lupe Esparza de malos manejos en la agrupación Y es que Ramiro fue de los fundadores de Bronco Y se dice ofendido y molesto ante los malos manejos que ha tenido la agrupación Y señala directamente a Lupe Esparza Ya que él es el encargado de la parte financiera Ramiro que es el tecladista de la agrupación aseguró Me sentí maltratado tanto por él como por sus hijos Decepcionado Todo por el problema de mi salud y yo creo que no es correcto Él me dijo pasa para que te den tu parte y se acabó El tecladista confesó que todo este problema se desató Después de su presentación el primero de marzo Y aseguró Me pagaron como si fuera una persona más Y me dijeron si no te parece ahí le paramos Lo que creo no es correcto Pues yo tengo más de 30 años en el grupo Y soy fundador de él Ramiro Delgado también asegura que hay malos manejos en las finanzas de la agrupación Ya que en cada presentación se gana al menos un millón de pesos Por lo que contrató a unos contadores para que hagan un análisis y revisen que todo esté bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!